¿Y usted por qué da el plan como lo da? Porque ninguno de mis planes es igual La verdad es que todos mis planes son diferentes porque nunca aprendí a dar el plan Pero entendí que igual que un francotirador escoge su rifle para escoger su presa Yo escogí el plan para escoger mi presa Y comencé a utilizar un arma que para mí el plan es el arma más poderosa que tiene usted Es un arma que se recarga con su saliva Porque cuando usted va a dar el plan, ¿qué gasta? ¿Saliva? Y entonces si la persona no entra, ¿qué perdió usted? ¿Y cómo recupera usted la saliva? Se toma un vasito de agua y listo, no pasa nada Y entonces yo, en un tiempo le escuché a Carlos Eduardo que Carlos Eduardo decía Y solucionar problemas te dará dinero Yo hoy en día le sumo Y utilizar tu saliva te hará millonario Porque cuando usted auspicia a una persona y usted le enseña a utilizar la herramienta adecuada Que es el plan La saliva de él se vuelve una extensión de tu arma Y él invita a gente que le done saliva Ella se invita a otro que done saliva Ella se invita a otro Y la gente comienza a utilizar su saliva Porque el problema del negocio es que la gente cree que cuando van a dar un plan están perdiendo Si la gente le dice que no No pierdes nada Nada pierdes si te dicen que no Pero de pronto estás perdiendo la opción de encontrar un diamante Y de pronto estás perdiendo la opción de encontrar el próximo corona que tú necesitas Porque no estás dispuesto a gastar tu saliva Y la mejor forma de dar un plan profesional es cuando tú te haces consciente de eso Porque miren esto Tú vas a aprender lo que quieras aprender cuando te hagas consciente de cómo lo estás haciendo Llega un punto de eso y un punto de mi vida donde yo llego a la universidad a ver natación Y yo venía de nadar cerca de 10 o 14 años Y nadaba de alto rendimiento Y yo me encuentro con un profesor de natación en la universidad Que él me dice Pues yo enseñarle a nadar a usted no puedo Pero le puedo enseñar a que se haga consciente de cómo está nadando Y eso me llamó la atención Porque qué le enseñas tú a nadar a una persona que ya sabe los cuatro estilos Sabe los estilos de salvamento ¿Cómo le enseñarías algo más? Si yo, en este momento yo llegué con ego Y yo le, pues, con el ego y la estupidez que me daba el ego Creía que yo no podía aprender más nada Y él lo primero que me dice es Tú ya sabes nadar libre hacia adelante, ¿verdad? Sí Tú ya sabes nadar espalda y te colocas en una posición Y mueves tus brazos y generas desplazamientos Sí ¿Sabes nadar pecho? Sí ¿Mariposa? También ¿Sabes nadar el agua? Sí Ahora hágalo todo en reversa ¿Cómo nadar usted libre en reversa? Y se puede Ahora nadar espalda en reversa Nadar pecho en reversa Nadar mariposa en reversa Y entre el agua en reversa A mí nunca nadie me dijo que eso se podía hacer Pero eso me obligó a que cuando me metiera el agua Me hiciera consciente Consciente de cómo estoy metiendo el brazo Consciente de cómo estoy moviendo las piernas Consciente de todo lo que estoy haciendo Y hay gente que cuando sale a dar el plan Debe saber que la técnica es una Pero lo importante es que usted se vuelva consciente De la técnica que está aplicando Porque la gente no está consciente muchas veces De lo que está haciendo Y cuando la gente no está consciente No funciona No funciona Y entonces lo que usted tiene que salir a buscar con el plan Ni siquiera es repetir el discurso De algo que es una compañía de 55 años Si usted saliera a crear ese discurso Que mediante su conciencia empresarial Le permite auspiciar a que usted se le dé la mano Porque alguien alguna vez me dijo Le tengo un gerente Se lo meto al negocio Le tengo un empleado También se lo meto al negocio Porque el problema no es el perfil que está allá El problema es el perfil que usted siente que es usted Y usted tiene que entender eso Y usted tiene que entenderlo Para que usted salga dispuesto a construir El mejor plan que se va a dar ¿Cuántos aquí van a ir a Disney? ¿No? Pero entonces, ¿qué pasa? Llegar a Disney Va a ser un proceso netamente De que usted entienda esto Y salga a construir un plan profesional Un plan que auspicie Y el plan que auspicia Es el plan que tú das El mejor plan contado en Amway Es un plan donde usted llega Y escríbelo grande Con una propuesta clara De lo que usted quiere que la gente haga en el negocio Porque Yo recuerdo un momento Cuando yo era platino Daba planes Y la gente Yo acababa el plan Y la gente me decía ¿Y cuál es el negocio? Yo les decía Lo que te conté No entendí nada Y yo les hablaba del modelo Yo les hablaba de Amway Yo les hablaba De que los niveles De que el 9 De que el 12 De que el 15 De que el diamante De que el triple diamante Les explicaba hasta los créditos FA Cómo se ganaban Y les explicaba Cómo se pagaba el bolo en profundidad Y al final me decía ¿Y cuál es el negocio? Yo les recuerdo Como yo comencé a auspiciar gente en el negocio Cuando yo comencé a auspiciar gente en el negocio La comencé a auspiciar Después de fracasar En el intento de mostrar el plan Con un rotafolio Hace muchos años El plan se mostraba Como con una cartillita así Como una presentación de PowerPoint Y yo fracasé en eso Nunca aprendí Y yo me fui donde una empresaria Que se llama Marta Y yo fui y le digo Ella es mi profesora de toda la vida Y le digo Marta ahí tengo un negocio Y hay que invertir Y entrar conmigo Ella me dijo Lo que sea contigo yo me meto ¿Millón? Y yo le dije Ya así nomás Y le digo Marta hay que invitar gente Entonces Marta va y busca otra Amiga y le dice Ven que le tengo un negocio ¿Qué hay que hacer? Hay que meterse Como dos millones de pesos Y ir a vender unos productos Yo no sé vender No se preocupen Llévese este catálogo Y mire a ver cómo le va Y ella se va Y en un día vende como un millón de pesos Y vuelve y dice Listo yo me meto a ese negocio ¿Pero qué hay que hacer? Entonces Marta me preguntaba ¿Qué hay que hacer? Yo no sé qué hay que hacer Vamos a los eventos Y nos la llevábamos a los eventos Y comenzó a crecer la red Y comenzó a crecer la red Yo nunca aprendí a dar el plan Nunca Lo que sí aprendí Fue mostrarle a la gente Que yo no me iba a ir de Amway Nunca Sin importar si era el trabajo o el trabajo Y cuando llegué a hacer La propuesta seria Siempre aprendí a decirle a la gente Siempre aprendí a decirle a la gente Lo que yo quiero de ti Porque cuando se hace una propuesta Usted tiene que dejar claro Lo que usted quiere de esa persona Lo que esa persona va a tener que hacer Y cuál es el resultado que él espera ¿Lo escribieron? No Lo que usted quiere de él Entonces yo normalmente Yo les voy explicando Pero antes de comenzar el plan Yo le digo Mire Yo vengo a contarle a usted Un proyecto empresarial Que es el proyecto de negocios de Amway Yo se lo voy a explicar Y lo que quiero es que usted al final Me diga si sí le interesa O si no le interesa No quiero que me diga Que lo va a pensar Porque yo sé cómo funciona todo esto Igual que usted Le he propuesto esto A más de mil o dos mil personas Le voy a contar un proyecto de negocio Y quiero que me diga Hoy Si sí o si no Si no le interesa Fresco Yo le voy a vender unos productos De mi empresa Y si sí le interesa Yo le voy a enseñar a ganar dinero Lo que yo quiero Segundo Lo que le toca hacer Entonces yo le digo Y este es el plan de negocio Y lo que tú tienes que hacer Es comprar una franquicia Y hacer una inversión Salir a vender unos productos Consumir otros Y contarle esto a mucha gente Tercero Y te vas a ganar El resultado El tercero es el resultado Y te vas a ganar Tantos millones Vamos a ir a Disney Y vamos a tener tal estructura Vamos a tener tal otra Y quizás el plan Se simplifica así Mira yo te voy a contar un negocio Que voy a invitar Un negocio que se llama Amway Ah yo ya conozco de Amway Cuéntame todo Tranquilo Sácalo 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 Y yo les dejo Que después de que ellos Se desahogan así Porque nadie los escucha Recuerda que el ser humano No se ha escuchado Y usted deja que él se queje Tanto de Amway Que usted sonríe Y le dice Ah que bueno Y usted comienza a decir Yo te voy a contar Lo mejor de Amway Pero yo quiero que me diga Si sí o si no Y ya Y comienza a contarle Y al final le digo Yo lo que quiero Es que tú te metas conmigo Y yo lo que veo Es que tú tienes que hacer esto Comprar esto Comprar tales productos Invertir tanto Y te vas a ganar Tanto y tanto y tanto Y luego viene La fase de cierre ¿Cómo es la fase de cierre? La fase de cierre Quizás es la más interesante De todas Porque la fase de cierre Es esa fase Donde te pueden decir Démonos un tiempo Yo te llamo Yo te aviso No mira La verdad Pues yo no creo Que esto sea para mí Y la fase de cierre Depende De qué tan bueno Seas tú Retando a la gente Porque miren esto Cuando Cuando yo me había obligado A comenzar a trabajar Todos ustedes saben Y yo siempre he contado Que yo me dedicaba A la prostitución laboral Ustedes saben Que cuando yo me voy De la universidad Porque yo me fui De la universidad Yo me voy Porque tenía una niña En camino Y cuando usted Tiene una niña en camino Usted tiene que mantenerla Pero tiene que mantenerla El amor no basta El dinero es necesario Y yo salí a buscar un trabajo Y me di cuenta Que los trabajos No me pagaban Lo que yo necesitaba Y entonces Comencé a trabajar Y a trabajar Y a trabajar Y terminé dictando Clases de natación Por aquello Desde que yo fui nadador Por aquello Desde que yo estudié Para eso Y comencé a dar esas clases Y al principio Yo llegué A dar órdenes Te vas a meter Y vas a nadar De aquí hasta allá Y muchos alumnos lo hacían Porque los seres humanos Están entrenados Para seguir órdenes Pero muchos otros No avanzaban en el proceso Entonces yo me devolví Busqué al profesor De natación De la universidad Y me di cuenta De la metodología Que él utilizaba Él retaba Él retaba ¿Usted se cree capaz De hacer esto conmigo? Claro Y tú A la hora Y entonces mi metodología De enseñanza en natación Comenzó a cambiar Dejé de enseñar Y comencé a retar Y en ese momento La gente comenzó a aprender Y cuando uno quiere hacer Un cierre profesional Quizás lo que más Tiene que enfocarse Es retar a la gente Y entonces yo utilizo Diferentes expresiones Y dentro de las expresiones Que utilizo Es decirle a la gente ¿Tú te crees capaz De hacer esto conmigo? ¿Tú crees que eres La persona que yo estoy buscando? ¿Tú crees que esto es para ti? ¿Tú te ves haciendo esto? ¿Tú sientes que todo Lo que yo te digo Para ti sería viable hacerlo? ¿Tú crees que todo? Y la gente comienza a responder Sí Sí La respuesta a todas las preguntas Para ser humanos Siempre va a ser Sí Y cuando me conocen Sí Lo que pasa es que Yo le digo Espera Si depende de ti ¿Va a fallar? No, no, no No va a fallar Entonces te crees Capadecerlo Sí Listo Y comencé a hacer un cierre Donde le hiciera Entender a la gente Una cosa Mira, el negocio de Amboy No es para todo el mundo ¿Te gustó lo que te mostré? Sí Esto no es para todo el mundo De 100 personas Que entran Como unas 80 o 90 Se van en el primer año Pero yo no puedo saber Si tú eres de las 10 O de las 90 Que se van a ir Eso va a depender de ti ¿Tú te crees capaz De aguantar un año haciéndolo? Sí ¿Y te crees capaz De invertir un billón Y tras salir a trabajarlo Dos billones Y salir a trabajarlo? Sí Ok, ¿cuándo vamos a arrancar? No, es que ¿Te crees capaz De conseguirlo esta semana? Sí Porque el secreto Está en cómo retas tú A la gente Y en todo esto Lo que yo tengo que decirte Es algo Hace algún tiempo Casi un año Amboy nos reúne Y nos pone así A tus líderes a hablar Quizás en un minuto ¿Cómo contarías Tu plan de negocios? Y me puso a hablar Frente a un público De personas Que estaban calificando Y calificaban Si lo que tú decías Conectado o no con ellos Y me di cuenta yo Que la gente Tiene conceptos Y palabras Que no conectan Hay palabras como Métete conmigo Que no conectan Hay palabras como Tú le sumas a mi meta Eso no conecta Pero hay palabras Como crea tu empresa Eso sí conecta Y comencé a darme cuenta Que de un año Para acá La palabra clave Para mí se comenzó A volver volumen Te voy a invitar A un negocio de Amboy Y el negocio grande De Amboy Es mover volumen La palabra que yo Quiero que te lleves Hoy es volumen Y para crear volumen En Amboy Hay tres formas Consumes Vendes Y metes a otros No hay más nada Que cree volumen Y como tú tienes Una empresa El concepto grande De tu empresa Va a ser salir a crear Volumen Y si tú aprendes A crear volumen Vas a llegar A muy diferentes niveles Entonces hay metas Y tienes que salir A construir una meta De 7 Otra meta de 11 Otra meta de 20 Otra meta de 29 millones Eso lo vas a determinar Tú en tu empresa Porque el secreto De tu empresa Esas cuánto volumen Construyes Y para construir Ese volumen Tienes muchas sucursales Para construir El volumen Amboy Te da la opción De que conentes Sucursales Amigos Primos Hermanos Que quieran Crearse una empresa Y mover Volumen ¿Tú te crees Capaz de hacer eso? Sí Y sale la gente Sí, vamos a hacerlo Y sale El tema es cuando La gente comienza A decirle Mira Y es que Hay unos puntos Y entonces Las patas calificadas Y en el plan Se demora 3 horas Y sería uno Del tema principal Volumen Nosotros nos conectamos Con Amboy Los niveles En Amboy Se logran Si tú facturas Volumen Yo no he visto El primero Que llegue a Diamante O Esmeralda O a Platino Porque sea buena gente Yo he visto gente Que califica Esos niveles Porque crea volumen Y cada nivel Representa un volumen De facturación Porque a ti te pagan Es sobre el volumen Que se está creando Cuando tú entiendes eso Tus cierres Son buscando Volumen Ya Y entonces Como sus cierres Deben ir buscando volumen Su cierre va a ir enfocado A que le digan Sí O a que le digan No Si le dicen Que no Usted sonríe Y le dice Muchas gracias De verdad Muchas gracias Por ser tan sincero Conmigo Ahora voy a ser Te sincero contigo Como no entraste Te voy a vender Porque es que el ser humano No sabe pedir lo que quiere Y uno tiene que aprender A pedir lo que uno quiere Como tú no vas a entrar Te voy a vender Y la gente hace como Pero no te preocupes Tengo tres paquetes Para que no te duela tanto Uno de tanto Uno de tanto Uno de tanto Y la gente por pena Dice Esta bien la mesa ¿Listo? Porque el tema de nosotros Es volumen Y entonces Si usted sale a dar planes Y la gente no se le mete Lo peor que va a poder pasar Es que usted facture Cuatro mil puntos personales ¿Si me la están copiando hasta ahí? Así que cuando un hombre le diga Ay es que yo no estoy podiendo Mover mis punticos Usted le dice Usted no está dando planes Porque no tiene afinada el arma ¿Cómo el arma? Usted no está gastando su saliva ¿Cómo mi saliva? Venga le explico Y usted lo sienta Y le explica Veinte minutos de saliva Es un volumen que se mueve Tu saliva se transformará En volumen De venta o de auspicio Y la saliva se recupera Y el volumen te lo paga Tú tienes que entender eso El poder grande de nosotros Es salir a gastar la saliva Salir a gastar saliva Si dicen que no Abrácelo y denle un beso Pero véndale Porque es que el tema es emocional Miren esto Alguna vez alguien me dijo Usted le va a hacer seguimiento Y le va a hacer seguimiento Durante cuarenta y ocho horas Y entonces yo le mandaba seguimiento Le voy a dar un audio Escúchate este audio Mientras tanto Y dar un plan Es prácticamente como Tener una relación sentimental Hay un vínculo Y entonces el mate dice Yo te aviso Y comienza uno a mirar Todos los días el celular ¿Será que ya? ¿Me va a llamar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y comienza una agonía emocional Cuando usted no define a la gente Puede pasar un mes Y usted suave le dice ¿Y cómo vamos? Y usted le dice No, por ahí tengo unos tres Que me están todavía confirmando Me están pensando Tengo cuatro que les dicen Que a mí están listos ¿Y cuándo entran? No, no, no Se están consiguiendo la plata Si se ríen Es porque les ha pasado Y entonces yo soy de los que digo Es mejor matarlo de entrada Y no dejarlo agonizando Por el resto de tu vida Porque si no te vuelves tú El que carga las almas en pena Del purgatorio Del negocio de amor Y comienzas a cargar De la gente Y comienzas Y comienzas Ahora te gusta ¿Cuántas almas tienes En tu prontuario? Porque si tú los matas De una vez Dices ya Lo maté a este Puno el que sigue Puno el que sigue Puno el que sigue Y la gente que mataste Quedó con productos Y un hogar ecológico Y entonces la gente No se siente tan muerta La gente dice Ay pero por lo menos Le estoy ayudando a él Y como la gente Siente que te está ayudando Tú lo único que cada vez Que te los encuentres Y yo te voy a decir ¿Y cómo vas? No te preocupes Voy bien Sigue me ayudando Sigue me ayudando Y usted sigue Refacturando El secreto está En que tu plan Sea un plan profesional Y que tu cierre Sea un cierre profesional Y el profesionalismo Lo determina la meta La determinación Que tienes tú El profesionalismo Lo determina esa actitud Que la gente Tiene que sentir Cuando te vea El profesionalismo No lo da la técnica Porque todos ustedes Saben que para nadar libre Hay que mover los pies Los brazos Generando propulsión Para avanzar La técnica es una Pero el estilo Depende de cada persona El plan es uno Pero el estilo Depende de ti Yo no sé Cuál sea tu plan Pero yo sé Que tú vas a crear Tu estilo El mejor plan Es el que tú das El más profesional Es el que lleva Tu actitud Una sonrisa Y muchas ganas No dejes que nadie Te diga que esto No se puede hacer No dejes que nadie Salga a decirte Que no se va a meter contigo Porque tú estás En el tema ese De los jabones Porque ya con esto Cierro y me voy a tomar Un minuto más Que lo voy a explicar Tú cuando salgas A contar el negocio de agua Y tú tienes que saber Que tienes en tus manos La solución Del problema Más antiguo De la humanidad La papita El ser humano Lleva dos mil años Después de Cristo En la tierra Y durante los últimos Dos mil años Generaciones enteras Se levantan A trabajar Para solucionar El tema de la papita Y entonces se levantan Y trabajan Diez, doce, catorce O dieciocho horas diarias Buscando tener papita Y sus papás Y sus abuelos Trabajaron toda la vida Imagínense sus abuelos Se murieron por ahí Los sesenta, setenta O ochenta años Y toda la vida Trabajaron para darle A su papá Papita Y su papá Trabajó cuarenta O cincuenta O sesenta años Para darle a usted papita ¿Y usted qué está haciendo? ¿Está trabajando cuarenta Para darle a sus hijos papita Para que crezcan Y salgan a criar más papita Y entonces más papita Y más papita Es irracional Es irracional Yo no entiendo Como la gente No entiende que yo le muestro Angue porque usted No ha solucionado El tema de la papita Y hay gente que me dice Ay usted me está invitando Angue y sí ¿Por qué? No porque es que yo No necesito angue Y sí usted necesita angue Porque si a usted le toca Levantarse a trabajar Por la papita Es porque usted No ha solucionado El problema ¿Hace cuánto tiempo Llevas trabajando tú? Diez, doce, quince años ¿Y en quince años No ha solucionado El tema de la papita? No Yo en cinco años En angue y sí Oh ¿Cómo es eso? Venga la gente Es aquí que lo explica De las papitas Pero señores Ustedes tienen que ir Con esa postura La gente se levanta Porque le toca No porque quiere La gente afuera Viene una vida De obligaciones No de opciones Y si usted entiende eso Cuando usted se siente En frente de ellos Usted va a tener Una sonrisita de rabón Diciendo Ja ja Yo conozco su realidad Y por eso Usted no se le va a arrugar Ni le va a dar nada Darle el plan a nadie Porque cuando usted No tiene postura Es cuando usted No es consciente Y acuérdese Que usted no aprende A hacer las cosas Hasta que no es consciente De lo que tiene que hacer Y entonces Cuando usted entiende eso Que todo el que trabaja A un horario No ha solucionado El tema de la papita Usted se siente tranquilo Porque usted le tiene La solución Al tema de la papita Que es que yo me gano Veinte millones Y te levantas A trabajar todos los días Sí Le falta solucionar El tema de la papita Le tengo un negocio Y sale usted a contactar Y sale usted a auspiciar ¿Hasta ahí todos Me han salido la idea? Sí Si usted no entendió esto Usted tiene ya claro algo Que va a salir a hacer El mejor trabajo este año Es un año Por su libertad Señores Es un año De enfoque Donde usted tiene que salir A construir Un día Tras otro Tras otro Tras otro Tras otro Un año Que le voy a decir yo Enfócate un año A salir a dar Toda la mayor cantidad De planes posibles ¿Cuánto es el número Necesario? El que tú quieras ¿Qué es lo que tú quieras? 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 Gracias por ver el video.